Están publicadas las reglas de operación 2023 del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, el cual otorga subsidios del Gobierno de México a través de la Comisión Nacional Forestal para realizar acciones de protección, conservación, restauración e incorporar el manejo forestal sustentable para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y promover el bienestar de las comunidades. Los apoyos que otorgará se darán a través de cinco componentes. 1. Manejo forestal comunitario y cadenas de valor para fortalecer la gobernanza, el desarrollo de capacidades sociales, técnicas y culturales, la transferencia de tecnología, así como la ordenación, cultivo, aprovechamiento y certificación de los recursos forestales. 2. Plantaciones forestales comerciales y agroforestales para aumentar la diversificación productiva e incrementar la producción forestal al plantar árboles con el fin de obtener madera, celulosa, resina, entre otros. 3. Restauración forestal de microcuencas y regiones estratégicas para recuperar terrenos degradados y volverlos productivos. 4. Servicios ambientales para la conservación activa de los ecosistemas forestales con incentivos económicos y promover la concurrencia de apoyos con otras instituciones u organismos. 5. Protección forestal que apoya a ejidos y comunidades para prevenir, combatir y controlar plagas, enfermedades e incendios forestales. Para obtener alguno de estos apoyos, debes acreditar que tu terreno está en zonas forestales y cumplir con los requisitos publicados en www.gob.mx-conafor y en el Diario Oficial de la Federación. También, puedes acercarte a la Promotoría de Desarrollo Forestal de tu localidad o estado o bien comunicarte al 806-4901-27 para cualquier duda o aclaración. O si lo prefieres, podrás ingresar tu solicitud de manera virtual a través de la siguiente página de Internet. Gracias. 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 Gracias.